¿Sabías que los productos comerciales para el cuidado de la piel del rostro y cuello a base de café han dado buenos resultados? Pues ahora no compres más, crea tu propia crema antiarrugas. Antes de aplicar el remedio vamos a exfoliar la piel. Agrega 3 cucharadas de café orgánico molido con un vaso de agua bien caliente. Mueve bien todo y deja reposar el café por 10 minutos. Luego con la ayuda de un colador quita el líquido a otro envase. Después viertes el café a un tazón para agregarle 2 cucharadas de aceite de almendras. El café limpia profundamente la piel, renueva y tensa la capa superior de la epidermis. Mueve bien los ingredientes y exfolia bien tu rostro antes de aplicar nuestra crema antiarrugas. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una cucharada de maicena al líquido que obtuviste en el primer remedio. Mueve bien y colocas el tazón a la cocina a fuego lento hasta que espese de manera uniforme. Esta mascarilla de café tonifica, mejora la circulación sanguínea y unifica la tez de tu rostro. Finalmente vas a verter una cucharada de miel de abejas y una cucharada de aceite de linaza. Si no hay, puede ser de oliva. Aplica la mascarilla en tu rostro y déjala actuar por 25 minutos. Luego enjuaga con agua tibia. El resto de la crema puedes guardarlo en un envase de vidrio con tapa y en la nevera. Dura hasta una semana. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias!